Un carro que iba a toda velocidad chocó contra un muro y salió disparado estrechándose contra el segundo piso de un edificio en Santa Ana, California. Ahí están viendo el auto incrustado en la oficina de un dentista, todo un desastre el que ocasionó. Las autoridades rescataron a los ocupantes del carro que sufrieron heridas leves. Mientras tanto el chofer admitió que efectivamente había usado drogas. Están muy inteligentes y conceptuales artistas, pero también muy talentosos. Este es un...